Vamos a iniciar. Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Bueno, el día de hoy nos surgió sus problemas técnicos como nos suelen pasar, pero vamos a iniciar como debe de ser nuestra clase en el curso de AVE. Hoy, como te decía, tienes tu examen, tu examen mensual. Por favor, no te olvides que tienes que enviar tu solucionario ni bien terminas tu examen. ¿Ya? No te vayas a olvidar, es importantísimo, ¿no? Que me llegó después. Si no, das tu examen a las dos y terminas a las tres, a las tres llega tu solucionario. Das tu examen a las cinco, terminas a las cinco y cuarenta, perfecto, llega el solucionario que has realizado. No el que después, ah, ya salió esta respuesta y voy a presentar uno que sí ya sé cómo se hace. No, el que realmente has resuelto. ¿Ya? El que realmente ha resuelto. Vamos a ver nuestro tema del día de hoy, capítulo cinco, sobre los polinomios, grados y valor numérico. Nosotros ya habíamos visto lo que era un monomio, ¿no? Este monomio estaba formado, pues, la parte numérica, la parte literal, y entre ellos existían operaciones como multiplicación, división y potenciación. en un polinomio, en un polinomio van a existir dos operaciones más. ¿Cuáles son esas dos operaciones más que vamos a trabajar en un polinomio? Suma y resta. Suma y resta. Suma y resta, adición y sustracción. ¿Por qué? Esta adición, sustracción o suma y resta, como lo conoces, va a anexar, va a anexar a los monomios y con esa forma, porque si solamente dice multiplicación, estamos hablando de monomio, pero cuando ya tiene esa adición y sustracción, va a anexar monomios y va a poder formar polinomios. ¿Ya? Entonces vamos a ver nuestro tema del día de hoy. Polinomios, grado absoluto, grado relativo. Cuando hablamos de los polinomios, nos vamos a referir a ¿quién? A una expresión algebraica formada por muchos o varios monomios, ¿ya? También conocido como término, donde van a existir las operaciones de modificación, división, potenciación, y van a estar unidas con adición y sustracción. Van a estar unidas con adición y sustracción. Justamente lo puedes observar a través del ejemplo, ¿no? Si solamente hay un término, se llama monomio, pero ya cuando tengo dos términos, se llama binomio, porque viene en mí, viene de dos. Si hay tres términos, ¿cómo se llama? Trinomio. Trinomio. Porque viene de tres, ¿ya? Si hay cuatro términos. Cuatrinomio. 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 Ahora date cuenta que entre término y término, o sea, entre monomio y monomio, ¿qué existe? ¿Qué hay? ¿Qué operación vas a encontrar ahí? Suma o resta. Suma o resta. Mira, si tú tienes aquí a un monomio, vamos a verlo. Aquí. Este es un monomio. Aquí tienes otro monomio. ¿Qué hay entre ellos dos? Suma. Suma. Tienes aquí un monomio. Suma. Tienes otro monomio. Tienes otro monomio. ¿Qué hay entre ellas? Suma. 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 Una resta y una suma. Te das cuenta que las adiciones y sustracciones hacen que los monomios se van a juntar y puedan formar polinomios. Entonces, cuando tú veas sumas y restas, ya sabes que es un polinomio. Mientras que no veas, ni sumas ni restas, se llama monomio. Así la expresión sea grandaza y no haya ni un signo más, ni un signo menos, sigue siendo monomio. ¿Ok? ¿Clarísimo? Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis. Miren que estamos preguntando, ¿ah? Así la expresión sea muy, muy grande y no haya un signo más, no haya un signo menos. En Francia. Sí. No me había conectado porque tengo problemas de internet. Miren, hijito, no te preocupes. Gracias por avisarme. ¿Ya? Gracias por avisarme. Entonces, si no hay este signo de adición y sustracción, o sea, el más y el menos, entonces sigue siendo monomio. ¿Ya? Sigue siendo monomio. Ahora vamos a ver sobre los valores. Cuando hablamos de valores, vamos a hablar de valores numéricos. Los valores numéricos es donde vamos a reemplazar, vamos a reemplazar. Por ejemplo, me dice, en este caso, X es igual a 2. Donde dice X, colocaré en 2. Obviamente, entre paréntesis. Esto lo hemos trabajado, me parece, la semana pasada. Sí, la semana pasada hemos hablado de este, del valor numérico. Quinto, me está durmiendo. Pregunto, la semana pasada, abran su texto, según el texto está bien cerrado. Sí, mis, el tema pasado ha sido bien. Claro, y se multiplicaba con el número que estaba adelante, ¿no? Entonces, la semana pasada he visto valor numérico. Igualito se va a trabajar aquí. No hay nada que envidiarlo al tema pasado, pero sí, ¿dónde va a cambiar? El grado relativo y el grado absoluto. Cuando hablemos de grado relativo, vamos a hablar del mayor exponente de la variable. Pero como estamos hablando de un polinomio, tú vas a tomar todas las letras. Me dice, grado relativo de X. Vas a ver todas las X. Aquí X, ¿cuánto tiene de exponente? Dos. Dos. Aquí, X, ¿cuánto tiene? Cuatro. Cuatro. X, ¿cuánto tiene? Ocho. Ocho. El mayor exponente de las X vendría a ser nuestro grado relativo. Ocho. ¿Ya? Viene a ser nuestro grado relativo. En la Y, igualito. El mayor exponente de la Y viene a ser nuestro grado relativo. Aquí tengo el cinco y aquí tengo el tres. ¿Quién de los dos es mayor? Cinco. Es cinco. Por lo tanto, vamos a tener que su grado relativo de Y es cinco. ¿Sí? Por eso en el cuadro de arriba está con binomio dos, así el mayor. ¿Dónde el cuadro de arriba? En el cuadro mis, en donde está con los cuadritos. ¿Aquí? Sí. Claro, en este caso solamente tenemos a X. Entonces, simplemente en este polinomio de los dos, ¿cuál sería el mayor? Aquí sería dos. Aquí sería tres y aquí sería cuatro. Lo que me indicaría que el grado relativo va a ser siempre el mayor exponente. Siempre va a ser el mayor exponente. Así exista puras X. El mayor es el grado relativo. ¿Ya? El mayor es el grado relativo. Entonces, como tú tienes sumas y tienes restas, recuerda que se llama polinomio, cuando hay sumas y restas, vas a evaluar en cada término, ya sea la X o la Y, según lo que me pidan. Según lo que me pidan. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, acá tengo mi primer término. 3X al cuadrado, Y5. 7X cuarta, Y covo. 2X a la 8. Acá no hay Y, por ejemplo. Ahí no hay Y. ¿No? Si hubiese Y imaginariamente, ¿cuánto sería ese exponente para que no esté? ¿Qué me dicen? 1. 1. 1. ¿Sí? 0. 0, pues. Todo número elevado a la 0 o toda letra elevado a la 0, ¿cuánto es? Es 0. 1. ¿Es 0? 1. 1. 1. 1. Todo número o toda letra elevado a la 0 es 1. Si yo aquí colocaría, vamos imaginariamente, vuelvo a repetir. ¿No? Para que aparezca el Y. Este Y sería a la 0. Porque Y a la 0 es 1. Y 1 no afecta en nada a todo esto. ¿Qué bonita pregunta? Me encantó esta pregunta. ¿Qué exponente tiene Y en el tercer término? Por ejemplo. No, bonita pregunta. Pregunta de invento. ¿Ya? Entonces, es importante que te des cuenta que para el grado relativo voy a evaluar a cada monomio. Esto se llaman monomios. Estos términos se llaman monomios. Y voy a ver quién tiene el mayor exponente. Si me piden de X, el mayor. Aquí es 2. Aquí es 4. Aquí es 8. Por lo tanto, 8 es el mayor. ¿Ah? Para Y. Igualito, mira. Aquí es 5. Y es 3. Aquí Y no está. Imaginariamente, Y tiene 0 acá. Entonces, de los 3, en este caso todos reflejados, de 5 y 3, ¿quién es el mayor? 5. Y 5 es el que va. ¿Ya? ¿Estamos claros con el grado relativo? Sí, Miss. Sí, Miss. No hay duda. Dime. Miss, si fuera 1X más 1X y te piden el grado relativo de X, ¿Mis sería 1? A ver, vamos a ver. Si te dicen X más X. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto es X más X? 2X. 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 ¿Qué exponente tiene X aquí? 1. 1. 1. 1. En este caso, no estamos hablando de un polinomio. Estamos hablando de un... Monomio. De un monomio. De un monomio. Miss, pero aquí hay sumas. Exacto. Pero date cuenta que los exponentes son distintos. Los exponentes aquí son distintos, por lo que no se pueden sumar ni restar. En cambio aquí son igualitos. Se llaman términos semejantes. Ya hay que tener cuidado. ¿Despejada la duda? No sé, Miss. Ya está. Listo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si son igualitos, los agrupas y haces términos semejantes. Ahora vamos a ver el grado absoluto. Que se parece, ¿Ah? Se parece. Aquí la diferencia ya no vas a evaluar cada letra. Cada variable. Lo que vas a hacer es, en general, la suma total. ¿Pero de qué? De cada uno de los términos. ¿Qué significa? Aquí lo que vas a evaluar. Lo que vas a evaluar es cada término. Por ejemplo, en este término. Tengo, ¿Cuántos exponentes? A ellos dos. Y vas a sumarlo. Dos más cuatro. Ah, seis. Aquí está. Lo mismo vas a hacer para el otro. Vas a agrupar el término. Y vas a sumar. Tres más cinco. ¿Cuánto es? Ocho. Y el último. ¿Qué exponente tiene Y? Uno. Uno. Cuando no hay nada, le ponemos uno. Cuando no hay nada y no aparece, ponle, tú ponle, ponle uno. Cuatro más uno, cinco. De las tres sumas, porque tienes tres términos, de las tres sumas, ¿Quién es el mayor? Seis. Ocho o cinco. Ocho. 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 Por lo tanto, el grado absoluto va a ser el mayor. La mayor suma. ¿Ya? El grado absoluto va a ser la mayor de la suma de los exponentes. Aquí lo que vamos a ver es letra por letra. La mayor, perdón. El mayor exponente de la letra. En cambio, aquí vamos a ver la sumatoria de exponentes. Y el mayor será el grado absoluto. Mis, entonces, en conclusión, aquí nos vamos a enfocar en el mayor de todos. Sí. Aquí nos enfocamos en el mayor de todos. El mayor, el mayor, el mayor. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, 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 sí. Recuerda que es enfócate. Tu cabeza tiene que decir el mayor. Si me dice relativo, me voy a la letra. Si me dice absoluto, voy a sumar. Pero siempre de cada término, el mayor. ¿Ya? Vamos a ir a nuestro texto. Voy a borrar porque he hecho cuadritos. ¿Ya? Vamos a nuestro texto rapidito. Vamos a revisar. Me piden el grado relativo de, ¿de quién? De cada caso. Ah, ya. De cada caso. De cada caso. Pero aquí me dicen, mira, grado relativo de X y grado relativo de Y. Grado relativo de X, grado relativo de Y. ¿Qué hemos dicho del grado relativo? Que va a ser el mayor. El mayor. ¿El mayor de quién? De la letra. A ver, aquí. Vamos a ver. Evaluamos todos juntos. X, ¿qué exponente tiene? Dos. Dos. X, ¿qué exponente tiene aquí? Cuatro. Cuatro. ¿Aquí hay X? Cero. Cero. Cero, ¿no? Sería X, ¿qué? Ya. Entonces, si quieres dos. Y eso, dos. Cuatro. Es de cara. A ver. Cuidado con el micrófonito, ¿ya? Participamos y cerramos el pese que me estaba hablando. Ya. Tenemos dos, cuatro, y el cero, que no lo estamos viendo porque asumimos que está ahí. ¿Cuál es el mayor? Cuatro. Cuatro. Entonces, encierro el cuatro. Encierro el cuatro. Y ese es el grado relativo al X. ¿Entendimos? Sí, mis. Sí, mis. Ahora vamos a la Y, porque me piden la Y. Voy a ver la Y. Primera Y, ¿qué tiene? Tres. Tres. El segundo Y. Seis. Seis. La tercera. Siete. Siete. ¿Quién es el mayor? El tres. Siete. El siete. Entonces, el grado relativo al Y es siete. Es siete. Fácil o difícil? Fácil. 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 Ya. Lo mismo es. Empieza. Voy a, a quien sea, voy a preguntar, ¿ah? Ahoritita. Vamos. A quien sea, voy a preguntar. Y los que saben escribir en el chat para colocar sus respuestas, colocan. Rapidito. Acabo de explicar. Por eso hay que estar atentos en la clase, atentas en la clase. Todos atentos. Recuerda que tú vas a observar. Si me dice grado relativo de X, veo el exponente de X, ¿quién es el mayor? Me dice grado relativo de Y, veo el de Y, ¿quién es el mayor? Trabajando, yo no sé cómo escribir mirándome así, porque yo escribo gachadita siempre. Yo siempre escribo gachadita mirando mi cuaderno. Trabajando, te quiero ver trabajando, porque aquí termino de poner todas las respuestas y paso a la siguiente, ¿ah? Trabajando, Sebastián. Ángel, no veo su cámara. Mel, no veo su cámara. Ah, tengo dos ángeles. Ah, seguro tiene falla de internet. Ya, trabajando. Todos trabajando. 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 Sebastián, ¿ya resolvió todo lo uno? Todos trabajando. ¿Cómo dices? ¿No te escucho? ¿Me dejó ese número uno bajito, sería cuatro y seis? No sabría. Ya les he dicho que todos trabajando, porque voy a preguntar, y aquel que le ve inmóvil, a ese le voy a preguntar. Donde no me responda, ya le voy a tomar como si fuese su examen oral del día de hoy que tenemos examen de álgebra. Porque ya expliqué cómo se hace. Voy a preguntar rapidísimo. Aquel que ve inmóvil y no ha trabajado, significa que está haciendo otra cosa. Listo, ya deben de haber terminado. Ya deben de haber terminado. ¿Viste las, no más las uno? Sí, no más las uno. Claro, si pueden ir avanzando más adelante, mejor. Pero ahorita voy a preguntar por la número uno. Ven, no me enfoques todo tu texto, porque van a mirar tus respuestas. Te quiero ver a ti trabajando. Voy a empezar a tomar. Vamos a ver. Aquí, Franco. Vamos contigo, empiezo contigo. En este ejercicio me indica. Mi grado relativo de X, cuatro. Ya, mi grado relativo de Y. Ocho. Ocho. Siguiente. Oriana, número uno de azul. X, tres. Y es nueve. Y es nueve, perfecto. Matías, siguiente. El grado relativo de X es cinco. Ya, y grado relativo de Y. Nueve. Nueve. Perfecto, muy bien. Punto para mis compañeritos que acaban de trabajar. Pasamos a la siguiente. Aquí ya no me quedo, porque les dije que iba a pasar de Freddy. Ahora, cuando trabajemos grado absoluto, el grado absoluto es que, no es que voy a sumarlo, ¿ah? Tengo que ver los términos. ¿Qué significan los términos? Aquella separación, aquella separación entre signo más o menos. ¿Qué significa? Aquí hay uno, que es siete, y aquí hay otro, que es nueve. O sea, tú vas a separar, vas a separarlo en grupitos. Por ejemplo, aquí hay un término, dos términos. Aquí, mira que te estoy explicando, ¿ah? Aquí habría un término y aquí habría otro término. ¿Por qué? Porque están separados por el signo más. Lo que tengo que hacer es sumar los exponentes de los cuadritos. Igualito. Si yo sumo los exponentes de los cuadritos, me vas a decir, ¿quién es el mayor resultado? Sumo los exponentes de los cuadritos, porque eso me va a dar mi grado absoluto, ¿y quién es el mayor resultado? Empieza. ¿No importa que sea X y Y? No, porque aquí nos pide el grado absoluto. Cuando nos piden el grado absoluto, es la sumatoria de esos exponentes de cada cuadrito. Se mezcla la X con la Y y se suma. Vamos, Oriana, avanza, termina, termina el topoplashe. Yo no entiendo. ¿Cuál lo entiendes, mami? A ver, dime. ¿Qué tengo que sumar? Los exponentes. ¿Cuánto sería aquí? Siete. ¿Y aquí? Ocho. Ocho. ¿Quién es el mayor, siete u ocho? Ocho. Ocho. Y el ocho es el grado, es el grado absoluto. Mira. Porque es el mayor. Siempre el grado absoluto es el mayor. El mayor de las sumas. ¿Ya? Es por eso. Ahora sí. Sí, mis. Oriana, ahora sí. Re. Por eso tienen que sumar los exponentes de cada cuadrito. Suma los exponentes de cada cuadrito. Ya deben de haber terminado, sí. Y el siguiente va a ser Cristian que me va a indicar. Terminando. Sí, dime, Oriana. Mis, Oriana, sí, una pregunta. Entonces, ¿la respuesta sería del número mayor? Del número mayor. O sea, la sumatoria mayor. De cada cuadrito, lo que vas a hacer es sumar. Cuando me dicen grado absoluto, sumar. ¿Qué voy a sumar? En cierro, en cuadritos o en llaves, voy a sumar los exponentes. ¿Ya? Ay, mis gracias. Listo. Vamos, rapidito. Sí, yo lo hice todo. Muy bien, Yared. Entonces, el siguiente ejercicio también lo va a hacer Yared. Pero tengo que verte trabajar. No quiero verte ahí sentado mirándome. Porque no te voy a dar chance que copies. Te voy a dar chance que trabajes. ¿Luana terminó? Muy bien, ya veo que hay varios que están ya en otra hoja ya. Lo que veo que sus textos me están enseñando es porque los estoy observando cómo lo están haciendo. Listo. Empezamos aquí. Cristian, indícame la número dos de azul. Sumaríamos el primer. Monomio, que sería siete más ocho, sería quince. Perfecto. El siguiente sería la suma trece. Trece, perfecto. ¿Quién es el mayor? Quince. Quince. Ese es el grado absoluto. Alanis. Sí, mis. Sería, en el de abajo sería dos más trece, sería quince. Muy bien. Diecisiete más seis, veintitrés. Veintitrés. Este sería veintitrés. Veintitrés. Muy bien, Alanis. Entonces, recuerda que tienes que sumar los exponentes. Vas a separarlo en cuadritos o puedes utilizar las llaves, como en este caso yo utilicé las llaves. El cuadrito te lo he hecho para que tú puedas tener idea de qué es lo que vas a sumar. Y, automáticamente, la mayor suma, esa va a ser a tu respuesta. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, número tres. En la número tres, voy a explicar aquí, observa, aunque lo puedes hacer ya tú mismo porque ya aprendiste, ¿cierto? En la número tres, tú ya aprendiste. Dice, grado relativo de X y grado relativo de Y. Ya lo sabes hacer. Voy a ver aquí, voy a revisar el mayor, pero detiene de la X y el mayor de la Y. Sigo preguntando, ¿ah? Yo aquí voy a ir preguntando. Todo aquello trabajen, ¿por qué? Trabajando. Jeremy, Dylan, no los veo escribir. Yo no sé cómo escriben. Inmóviles, paralizados, escriben. Yo normalmente escribo agachadito. Agachadito escribo porque tengo que mirar mi cuaderno, que es lo que estoy haciendo. Si no, ¿cómo sé? ¿Cómo aprendo? La clase no es copiar nada más. La clase es trabajar. Tienes que trabajar. Tienes que practicar. Esa es la clase. Tengo 27 alumnos. A ver, a ver. Estoy mirando a quién me ha faltado. No he ingresado a Adriano, ¿no? No está Adriano. No veo a Márquez y tampoco veo a Ponce. Otra vez empezamos. Ya mismo. Listo, terminaron. Voy a preguntar rapidísimo. Ya estoy en la siguiente ronda. Yo pregunto rapidito. Porque aquí todos trabajan. Vuelvo a repetir que todos trabajan. Empezamos. Ronda de preguntas. Vamos por acá. Dilan. En la número 3 de rojo. Le indicas. Serían. Sería. En la número 3 relativa a la X sería 14. En la número 3 relativa a la X sería 14. ¿Por qué 14? Estamos hablando de la X. Solamente estamos revisando la X. No tenemos por qué sumarlos. No se está multiplicando para sumar. Cuando hablamos del grado relativo. Hemos dicho que es el mayor exponente. ¿Quién sería entonces? 9. 9. Aquí va a ser el 9. ¿Y de Y? 12. 12. Ariana Quiroz. 12. ¿Sí, Miss? Siguiente. El grado relativo de X sería 10. Y el grado relativo de Y sería 12. Muy bien. Siguiente. Dairon. El grado relativo de X sería 12. Y el grado relativo de Y sería 15. Muy bien. Siguiente. Camila. El grado relativo de X sería 4 y el grado relativo de Y sería 60. Muy bien. Excelente. Listo. Entonces, uy, ahí salió un número adicional que no tenía que ir. Ahora, vamos a ir a la número 1. O sea, ya sabes identificar grado relativo. Recuerda nuevamente, lo menciono. Grado relativo de referentes a una letra es el mayor exponente de la letra. Y grado absoluto es que yo tengo que encasillar, tengo que hacer mis cuadraditos y sumar los exponentes. ¿Ya? Voy a explicar aquí para que más o menos tengas una idea de lo que vamos a hacer. Acá me piden el grado relativo de X y de Y. Ah, ya. Casi puedes hacerlo solito. Ya sabes cómo trabajar el grado relativo y el grado. Kiara. Muy bien. Grado relativo de X. Vamos. Dame. El grado relativo de X es... ¿Es 7? Es 7. Muy bien. ¿Y el de Y? 13. El de Y es 13. Perfecto. Como me pide la sumatoria, lo único que voy a hacer es que ellos dos se van a sumar. 7 más 13 o 13 más 7 me da... 20. 20. Y 20 ya se acaba el día de hoy por estar bien concentrada. Muy bien. Excelente. Vamos a ir a la siguiente, en la siguiente pregunta. Jimena. Grado relativo de X y de Y en la número 2. X vale 9 y Y 71. Y 71. Perfecto. Se suman. Porque acá me pide la suma. ¿Cuánto es la suma? 80 millones. 80. Muy bien, Jimena. Entonces recuerda. Grado relativo es el mayor exponente de la letra. Grado absoluto es la sumatoria en el término. ¿Ya? En el término. ¡Listo! Hoy día tomo flash. Hoy día tomo flash. Tenemos que avanzar lo más flash, flash, flash. Siguiente ejercicio. Vamos a la número 3. En la número 3 me piden el grado absoluto y me piden el grado relativo de X. Ahora, mira que en el grado absoluto que voy a hacer, voy a sumar todo. En el grado relativo voy a ver la letrita. Ahora, pero aquí hay una propiedad. Porque recuerda que entre dos exponentes, entre dos exponentes, perfecto, muy bien. Se multiplican, te acordaste. A mí me encanta cuando mi niño se acuerda. Entre dos exponentes y en el medio hay un paréntesis y usted multiplica. Entonces va a multiplicar. ¿Cuánto sería 2 por 4? 8. 8. Y 3 por 5. 15. Entonces va a ser esto. Se va a convertir así. X a la octava y Y a la quinta. Me piden el grado absoluto. Antonella, grado absoluto, ¿cuánto sería? Me dice el grado absoluto es 15. El grado absoluto. ¿Qué era el grado absoluto? La sumatoria de todo ese término. Ahí no hay ni un más. Ahí estamos hablando de multiplicación. Es 23. Es 23. El grado absoluto sería la sumatoria de todo. Aquí sería 23. Luego me dice el grado relativo de X. Me voy a X. Solamente a X. ¿Cuánto será? 8. 8. Muy bien. 8. El grado relativo de X es aquí. 8. Me piden la sumatoria de los dos. ¿Cuánto sería esa sumatoria? 31. 31. 31, ¿no? Aquí sería 31. Muy bien, José Jesús. Está atento. Mis ahí se confundió con este grado absoluto de X. Ay, gracias. La letrita, ¿no? Gracias, Camilo. Está muy atenta. Perfecto. Vamos a colocar aquí. A veces me paso una letra. Aquí, ¿no? Aquí sería, entonces, R, R, de relativo. A medida que vayan trabajando, a medida que vayan practicando, entonces se van a dar cuenta qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos? Me quedé aquí. A Ariana Soto. ¿Qué hacemos, Ariana Soto, en la número 4? Y vamos a multiplicar. Multiplicamos. Muy bien, multiplicamos. De 2 por 5 sería 10 y 3 por 2 sería 6. Ya está. 10 y 6. Listo. ¿Qué me piden allá? La. ¿En la? ¿Cómo que en la? El grado. ¿A? Absoluto. Absoluto. ¿Y cómo vayamos el grado absoluto? Sumando. Sumando. Regio, ¿cuánto me sale, entonces? 16. 16. Entonces, aquí tenemos que el grado absoluto es 16. Aquí es F. Le he dejado en F. Yo estoy con la F de Francia. Bueno, le ponen la rayita que diga E, ¿ya? Erika Francia. Listo. ¿Mejor? ¿Quedó mejor? ¿Ya se entendió un poquito mejor? Nuevamente repetimos, ¿verdad? El grado relativo es el mayor exponente de cada letrita. Y grado absoluto es la sumatoria de ese término. ¿Ya? Lo vas a separar. Cuando hay un más, ya hay un término. El otro es otro término. ¿Ya? Acuérdate bien eso. ¿Listo? ¿Terminaste aquí? ¿Sí? Ya estoy terminando. ¿Estás terminando? Sí, ya estoy en la 12. Ah, ya, el texto. Y dije que recién no. Ya lo iba a pasar. Vamos a ver, entonces. Seguimos, seguimos. Y me gusta cuando participan todos. Y cuando es voluntario, mejor todavía. Siempre con respeto, pero mejor cuando es voluntario. ¿Ya? Pasamos, entonces, a la siguiente. En la siguiente tenemos... Vamos a ver. En la siguiente tenemos... Ah, valor numérico. Mis, aquí ya no hay grado relativo. Hay valor numérico. Cuando hablamos de valor numérico, lo que vas a hacer es lo siguiente. Bien, facilito, papayuca. Simplemente, donde dice X, le vas a poner un 2. ¿Ya? Donde dice X, le pones un 2. A ver, David, ¿cómo sería? David, ¿dónde dice X, le pongo 2? Ya, mis, este, 2X, como vale 2, este sería 4. Porque 2 por 2 es 4, menos 3 sería 1. Claro, muy bien. Voy a reemplazar el X por ese 2. O sea, lo he colocado de otro colorcito. Estoy reemplazando donde dice X, porque aquí me dice X. X es igual a 2. Ah, reemplazo. 2 por 2, 4. Y 4 menos 3, 1. Muy bien, David. Muy bien. Y vamos a ver en la número 6. En la número 6, Nicole. ¿Estamos por ahí, Nicole? Antes que se nos corte. Sí, mi. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor de X aquí? No, 3, 3, 3, 3. 3. Entonces vamos a reemplazar por él. Por el 3. Vamos a reemplazar por 3. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 6. 3 al cuadrado. 6. 9. Antes que se nos... 9. 9. 9 la emoción. Antes que nos acabe. Descansamos 5 minutitos, ¿sí? Y nos volvemos a conectar. ¿Ya? Nos falta poquito. 5 minutitos de descanso.